Ay Dios mío, yo que le puse una recaiga a mi amor de 500 Y ni siquiera me ha llamado pa' decirme que le llegó Mi hermano, ustedes lo están chapeando Que no Que sí Que no Que sí Oye mami, no te quiero dejar ¿Cómo así mi hermano? Yo a ti te amo demasiado Es que tú eres muy horror Contigo me quiero casar Oye ahora Que tú eres muy horror Mi hermano Una cosa le voy a hablar Es que Esa mujer lo está chapeando Y a ti te van a levantar Oye ahora Te digo la verdad La vieron con Carlos Con Juan y con Sebastián Con el Moreno Que anoche lo chocaron Que anoche lo chocaron Está raro Ella es una mala Mala Ve que te lo digo Y aparte de eso sale toda la noche Y tiene cuatro hijos Eso es mentira Ella me llama Ella me dice todos los días que me ama El que Que te ama Pero está con otro en tu cama ¿Cómo? No me digas eso Tú no tienes prueba Que no tengo que Ven mirar aquí Hasta salir como me El fuerte Ay mi madre Ay mi madre Mami No te quiero dejar ¿Cómo así mi hermano? Yo a ti te amo demasiado Es que tú eres muy horror Contigo me quiero casar Tú no entiendes Pero voy a aplicar inglés Un negro chucu chucucha Chucu chucucha Le dan chupitirilistoki A ti lo cachi A ti mi hermano Yo pensaba que me quería Que era más de su vida Y era mentira Era mentira Mi hermano No te sientas asustado Pero hay algo que no te he contado ¿Cómo así? Que no me ha contado Es algo que me tiene aterrado Pero ahora te lo voy a decir Es algo que yo me moví Una vez se me puso a mi lado Y la vi orinando parado Ay no Mi hermano Dime, dime Cógelo a diez y no te asombres De la mujer que tú te he enamorado ¿Qué pasó? Ahora resulta que es un hombre Y yo se lo dije Que lo veía medio raro Cachiri fly Cachiri fly Cachiri 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 fly Cachiri fly Cachiri fly Cachiri 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 fly Cachiri fly Cachiri fly Cachiri 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 fly Mi hermano parece un niño de cinco años La vergüenza de la familia Los menores RD Lo quito video Pero bajo la vida mi hermano Pero todos saben que soy yo La Musa Record Recortando los temas Mi hermano se lloró Y te voy a dejar con el coro Pa' que lo bailes Space Cachiri fly Cachiri fly Cachiri 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 fly Cachiri fly Cachiri fly Cachiri 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 fly Cachiri 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 cach Gracias por ver el video